¡Hola a todos! Yo soy Ainu y espero que estéis súper bien. Bienvenidos a un nuevo vídeo de los Sims 4. Y hoy os traigo un vídeo didáctico donde os voy a enseñar 10 errores que todos cometemos en los Sims 4. Yo ya, ahora que lo sé después de muchos años de crear Sims, intento no hacerlos o evitarlos lo máximo posible. Y vengo a contaros todo lo que he aprendido en este tiempo sobre crear Sims para ver si vosotros también cometéis estos errores. Porque no dejo de ver en vídeos de YouTube, en Sims de la Galería y en todas partes a la gente cometiendo estos errores. Y ya me tenía nerviosa, así que igual os ayuda a la hora de crear nuevos Sims. Podéis llevar estos consejitos a cabo, ponerlos en práctica. Y bueno, vamos a comenzar ya, pero antes de nada quiero pediros que si os gustan estos vídeos random que hago de los Sims, pues no os olvidéis de suscribiros al canal si no lo estáis todavía. Y también de dejar un like a este vídeo que me ayuda muchísimo, me hace súper feliz y me ayuda demasiado. Así que que no se te olvide un like que no te cuesta nada. Y bueno, vamos a comenzar. Tenemos dos Sims, una chica y un chico. No tienen contenido personalizado ni nada, llevan ropa del juego base. Bueno, creo que el chico lleva ropa de alguna expansión, pero bueno, no es importante. Vamos a empezar. Traigo 10 errores que todos cometemos, hemos cometido o cometeremos. Así que vamos con el primero. Para este primer error vamos a usar a Gabriel Rodríguez, que lo tenemos aquí preparado. A la chica se me ha olvidado ponerle nombre, pero no pasa nada. Por cierto, no es que yo me crea experta en la materia y que haga los Sims más perfectos del mundo. Pero simplemente son errores que son súper fáciles de evitar, que todos podemos arreglarlo. Y espero que a alguien le sea útil estos consejillos, sin más. Bueno, el primer consejo es respecto a los Sims transexuales. Así que voy a poner la cámara para que podamos ver mejor este menú de la izquierda. ¡Ya está! Quedará con la cámara en este lado. Pero bueno, vamos a hacer a Gabriel Rodríguez, una mujer transgénero. Pero he visto que muchísima gente comete un error fatal y gravísimo. Y es que si quieren que Gabriel haga su transición a una Sim mujer, lo que hacen es ir a los tres puntitos. Que es la herramienta que pusieron de Sims transgénero y transexuales. Y lo que hacen es físico femenino. Y se le pone aquí como apariencia un poco de chica, pero todo mal. Porque estás poniendo que sigue siendo un hombre. Entonces esto no está para nada bien. Lo que tienes que hacer, si quieres que tu Sim haga la transición a mujer o al revés, es darle a femenino y después poner que tiene cuerpo de hombre. Porque él es una mujer en el cuerpo de un hombre. Bueno, se le ha cambiado la ropa y todo súper random. Pero veis lo que os quiero decir, la gente lo hace mal. Porque pone que sigue siendo un hombre, pero que tiene físico femenino. Y eso no está bien, porque ella sería una mujer con cuerpo masculino. Porque tiene cuerpo de hombre. No sé si me explico, espero no fastidiarla expresándome mal. Pero bueno, si queréis hacerlo al revés, tenéis una Sim chica con cuerpo femenino. Y queréis que haga la transición a hombre. Lo que tenéis que hacer es que sea un hombre con cuerpo de mujer. Yo creo que se entiende bastante bien. La gente lo suele hacer al revés y eso no puede ser. Así que bueno, espero que haya quedado claro esto. Es que veo a gente en series, en la galería y en todos lados que lo hace mal. Y esta es la forma correcta de hacerlo. Ya estamos de vuelta. Vamos con el segundo error que veo que lo hace muchísima gente y me pone súper nerviosa. Vamos a ver a esta Sim de cerca. Cuando nos acercamos a los Sims, esta es su cara de seriedad. Es su cara neutral, sin ninguna emoción. Pero siempre veo que la gente con esta cara los hace sonriendo. Suben las comisuras y los hacen sonriendo. Que sí, que estarán más guapos y lo que queráis. Pero esta es su cara seria. Así que tienen que estar serios. Yo cuando estoy seria, no tengo esto levantado como si tuviera una sonrisa eterna. Eso da mucho miedo. Pareces el Joker, un payaso. No puede ser. Tienes que hacer al Sim totalmente serio. Aunque parezca que tenga un poco cara de enfadada. Pero luego si alejamos la cámara, la Sim ya sonríe por sí misma. No hace falta que le creéis ahí una falsa sonrisa que no tiene ningún sentido. Y yo no os lo recomiendo para nada. A mí de verdad me pone muy nerviosa porque lo hace un montón de gente. Suben esto y se quedan tan anchos. Señores, esta es su cara seria. No puede estar sonriendo. No puede ser. Así que, cara seria. Como la cara que tienes tú cuando estás seria. Tú mírate al espejo y mírate como tienes la boca. No la tienes para arriba sonriendo todo el rato. Así que bueno, este es el segundo error que veo que lo hace mucha gente. Me pone histérica. El tercer error está relacionado con la postura de la Sim. Así que vamos a alejar la cámara. Le voy a quitar toda la ropa para que lo veamos mejor. Porque hay gente que no sabe que se puede modificar lo recta que tiene la espalda la Sim o el Sim. Entonces mucha gente si utiliza un Sim de base que está así encorvado, lo deja así porque no sabe que se puede modificar. Así que a mí me gustan los Sims que estén erguidos porque me parece mucho más bonito. Pero para que sepáis que esto se puede modificar y veo muchas veces que la gente no tiene en cuenta o no sabe que se puede modificar la espalda. Simplemente subiendo y bajando y podéis hacer que tenga la espalda recta, se vea mucho más bonito. O también un poquito encorvada sin pasarse, no queremos ser el jorobado de Notre Dame. Y también queda más natural y mejor. Así que para que lo tengáis en cuenta, fijaos en cómo tiene la espalda la Sim que estáis creando. Porque es muy importante y le da un toque a cómo se ve tu Sim, sobre todo dentro del juego. Así que ojo, cuidado con esas cosillas. Ahora nos toca modificarle la cara, así que lo que voy a hacer es quitarle el pelo para verla mejor. ¡Fatal! Seguro que has hecho esto más de una vez y eso no está para nada bien. El pelo tienes que ponerlo antes de empezar a modificar la cara. ¿Por qué? Porque el pelo cambia muchísimo la cara de la Sim. ¿Qué quiero decir con esto? Si ponéis un peinado con flequillo, a lo mejor le veis la cara demasiado ancha. Porque el flequillo tiende a ampliar un poco la cabeza o un peinado con más volumen. Entonces ya tenías la cara hecha y tienes que modificarla otra vez por culpa del peinado. También hay peinados que hacen que la Sim tenga más frente o menos. Podéis ir comparando que va cambiando el ancho de la frente. Así que tenéis que colocarle primero el peinado que queráis para vuestra Sim. Porque si no, no vais a estar seguros. Y seguramente cuando coloquéis el peinado elegido vas a tener que hacerle cambios, estar ahí cambiando. Y puedes evitártelo desde antes simplemente eligiendo el peinado antes de empezar a tocar la carita. Así que eso es muy importante porque es que el peinado cambia muchísimo la cara. Yo me he visto en esa situación un montón de veces que ya tenía la Sim lista, guapísima. Y he tenido que rehacerlo todo prácticamente porque no quedaba bien con el peinado. Así que no os olvidéis el peinado antes de modificar la cara. Y no vais a perder tanto tiempo modificando lo que ya habíais hecho con anterioridad. Ahora sí que sí, vamos a modificarle la carita y yo veo que muchísima gente hace lo siguiente. Modifican la cara de su Sim, como la vean más guapa, ya a tu gusto. Le modificas la carita, ya esto como quieras. Y se van directamente ya a vestir a la Sim, a hacerle el cuerpo y demás. Muy mal, se te ha olvidado una cosa muy importante. Y es revisar el perfil de la Sim. Porque fijaos, si la veis así de frente está muy guapa, pero no estáis seguros de cómo es la forma de su nariz. Tampoco estáis seguros de cómo es la forma de sus ojos. Porque puede tener los ojos así súper salidos y así de frente no se nota nada. O al revés, los ojos súper metidos para adentro y así de frente no se notaría. Y la nariz igual, se la podemos poner al máximo de larga. Y si la ponemos totalmente de frente, no se nota absolutamente nada. Así que es súper importante que reviséis el perfil de vuestros Sims. Y que también estéis un tiempo dedicándolo a colocarlo como más os guste. La nariz más larga, más corta, los ojos más juntitos, como queráis. Pero que seáis conscientes de que tenéis que revisar el perfil de vuestros Sims. Es súper importante, a mucha gente se le olvida porque de frente está guapa, pero a lo mejor se gira hacia el lado y el horror. Así que no os olvidéis, muy importante. Y ahora vamos con lo siguiente. Ahora vamos a ver tres errores que tienen que ver con lo mismo y vamos a empezar con los ojos. La proporción de los ojos, por favor. Porque veo que mucha gente, no sé si porque quiere hacerlo estilo anime o porque es verdad que se ve más adorable la Sim y más guapa. Es agrandar el iris muchísimo. De hecho, esta Sim lo tenía bastante grande. Lo hacen súper enorme. Real que he visto a Sims en la galería que tienen el iris así de grande. Y la verdad es que no es que se vea fea, pero es que eso no es realista ni es nada. No, no, por favor, me pone muy nerviosa, no vivimos en un mundo anime. Así que tenéis que ponerlo, podéis ponerlo grandecito, pero que no salga del realismo de lo que sería una persona real. Así que fijaos en cómo tenéis los ojos vosotros, buscad fotos en internet y ya os digo que no vais a encontrar a nadie que de natural tenga los ojos así. Fijaos mucho en eso y otra cosa que veo es la gente que hace los ojos al máximo de grandes. Que este error yo lo he cometido muchísimo porque es que me encantan los ojos grandes. Pero yo os propongo una cosa. En vez de hacerle a la Sim los ojos enormes, que eso no es para nada natural, le hacéis los ojos de un tamaño normal. Y tenéis que agrandar los ojos con maquillaje. Le ponéis un maquillaje que marque mucho la cuenca, como sería en la vida real. Los trucos que hay para marcar más el ojo, que se vea más grande y demás, yo creo que viene bastante bien. Mirad que ojos más grandes se le ha hecho de forma natural. Y ahora lo quitamos y mirad que cambio. Así que simplemente con maquillaje, como sería en la vida real, que te haces los ojos más grandes con maquillaje, podéis hacer a vuestros Sim con los ojos más grandes, sin necesidad de que seáis súper antinatural, que parecen alienígenas. Sims alienígenas, no, por favor. Sigamos con el siguiente error, que veo que mucha gente lo comete en la galería. Incluso algunos youtubers se lo he visto por ahí. Y es la proporción de la cabeza. Yo no sé qué pasa con las cabezas, que hay gente que la hace súper ancha, que luego le ves de cuerpo entero y se ve con un cabezón. Pero lo que más he visto es que la gente hace la cara súper delgada y ovalada. Esto no tiene por qué estar mal, pero es que fijaos de lejos, se ve la cara súper pequeñita. A lo mejor así de cerca no se aprecia, pero de verdad que lejos se ve súper mal. Yo os recomiendo una cosa media, ya como más os guste, pero nunca vayamos a los extremos. Ni al máximo de fina, porque queda súper ovalada en plan pepino, ni al máximo de ancha. Tenéis que poner una cosa intermedia, como más os guste, pero no a los extremos, porque si no tenemos un desastre, por favor. Y ahora vamos con otro error, y esta vez le toca el turno al cuello. La proporción del cuello es súper importante. Porque he visto que muchísima gente hace el cuello súper finísimo. Que yo también lo he hecho, por eso este error me afecta a varios niveles. Me duele, porque yo lo he hecho. Y es que no tiene sentido ninguno. Mirad el tamaño de la cabeza con el del cuello. Es que no queda para nada bien, parece un chupa chups con el cuello súper largo y súper delgado. Tenéis que poner de nuevo, proporcionado con la cabeza, un poco más delgado de la cabeza, pero sin pasarnos. Y de nuevo podéis adelgazarlo un poco, como sería en la vida real. Por ejemplo, poniendo un choker. Los chokers estilizan mucho el cuello. No sé, ya os apañáis. Pero bueno, que os fijéis en el cuello, porque es que al máximo de delgado, de verdad, que yo lo he hecho y reconozco que no se ve para nada bien. Así que me arrepiento y no tan delgado, por favor. Vamos con otro error que me pone histérica. Histérica de verdad, no lo aguanto. Pero este error de nunca lo aguanto. Nunca me ha gustado desde el principio. Pero veo que hay gente que lo hace y le da igual la vida. Vamos a ponerle el pelo rubio para que se vea mejor. No sé si con este peinado sucederá y si no se lo cambiamos. Por ejemplo esta. Nos giramos y nos encontramos que el pelo está atravesando la capucha. Aquí tenéis dos opciones. Podéis o cambiarle la ropa o cambiarle el peinado. Si queréis ponerle esa ropa sí o sí, porque os gusta muchísimo, pues le cambiáis el peinado. Pero es que esto se ve súper mal, súper antiestético y antinatural. Y a mí no me gusta nada. Ese por lo menos es de espaldas y no se ve tanto. Pero es que hay otros aún peores. Y me refiero a esto. Mirad cómo se mete el peinado por la chaqueta. Y he visto peinados aún peores que se meten por dentro del pecho. Unas cosas muy fuertes. Tenéis que fijaros mucho en cómo queda el peinado con la ropa para que no tengamos estos desagradables inconvenientes. Porque es que yo me fijo muchísimo en eso y me pone muy nerviosa. Mira la capucha. Es que con este peinado, o sea, con esta sudadera, perdón, le tendrías que poner una coleta, un moño, un pelo corto. Pero esto de que se esté fusionando el pelo con la capucha, no lo aguanto. No puede ser. No podemos permitirlo. Así que fijaos mucho en eso y cuidadito con estos errores. El siguiente error se aplica a la gente que tenga contenido personalizado. Así que si no lo tienes, no te preocupes. Pero es que la gente no le da importancia y la tiene y mucha. Y es que veo muchísima gente que le pasa lo siguiente. Yo quiero ponerle a mi sim estas uñas porque son divinas. Se las pongo y ¿qué pasa? Mirad las pestañas, lo que le ha pasado. Hay CC que no es compatible entre sí y a veces pasan estos errores. Tenéis que fijaros cuando coloquéis un CC en cómo le queda al resto, si le afecta. Porque si queda estos tipos de bug, no te puedes ir así como si nada. De hecho, a las uñas también le afecta. ¿Veis ahí que se ven los trocitos de pestañas? ¡Qué miedo, por favor! Y bueno, os puede pasar con todo. Con ropa, con los zapatos, con lo que sea. Siempre hay algo que es incompatible. Así que fíjense, por favor, fíjense que no os pase esto. Y bueno, estos serían los errores. Creo que he hecho 10. No lo tengo muy claro, pero espero que sí. Y bueno, estos son los errores. ¿Qué opináis? ¿Sabéis más errores que cometa la gente creando sims? Si lo sabéis, decídmelo en los comentarios, que me interesa muchísimo. Y decidme también cuántos de estos errores seguís cometiendo. Si es uno, si son dos, si son ninguno. Ya me lo decís en los comentarios. Pero bueno, espero que os hayan servido mis consejitos. Ya os digo que yo no me creo aquí experta ni nada. Seguramente haya muchos más errores que yo hago y que no me doy cuenta. Pero bueno, simplemente intento ayudar. No quiero molestar a nadie. Y decidme qué opináis en los comentarios. Así que nada más. Vamos a ir dejándolo con esta pobre sim. Al final, ¿cómo ha quedado? Con lo buena que estaba. Pero bueno, nada más. Suscríbete si quieres y no lo estás. Déjame tu like que me ayuda un montón. Y nos vemos en el resto de mis series. ¡Suscríbete si quieres!